¿A usted le gusta cocinar? No, soy un queso. ¿Usted es un queso? Sí, sí, sí. ¿Y le gusta comer? Y comer me encanta, sí. Ah, entonces tendría que cocinar. Claro, es la diferencia. Como de todo, pero bueno. Como de todo, como de todo. ¿Qué tipo de comida? Cualquier cosa, lo que me pongas enfrente. Hay algunas cosas que no me gustan, pero... ¿Come cualquier cosa? Y sí, recuerdo una vez, cuando era chico, por ejemplo, tenía más o menos, no sé, seis años y estábamos en la costa con mi padre y él hizo un pedido ahí, estábamos comiendo en un restaurante ahí sobre la playa y nos traen el pedido, ¿no? Que era una hamburguesa completa y una sopa de almejas, me acuerdo. ¿Y? Y le ponen la sopa de almejas a mi viejo y la hamburguesa a mí. Y mi viejo le dice, no, es al revés, la sopa de almejas para él y la hamburguesa para mi viejo. Y bueno. ¿Y? Bueno, pero sopa de almejas... Por eso siempre he comido de todo, entonces... Muy bien, usted me dijo, sopa de almejas debe tener... Es un tinte con muchas proteínas, porque lo importante es empezar a comer saludable. Y usted me dijo, la playa, ¿no? Este estado con su papá. Y el ambiente ayuda a saber qué uno come. A veces nos crean una imagen muy alegre y resulta que en realidad estamos comiendo basura. Y qué pasaría si acá por Buenos Aires pudiéramos tener, ¿no? Esta posibilidad de comer la comida saludable, de estación y en un clima lindo, delicioso, como esa no con sopa de almejas. Me parece que por Buenos Aires tenemos algo y Victoria nos viene a contar, experta en comunicación y comunicación de comida. Victoria, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos y por darnos la posibilidad de contar un poquito qué es Catalina. Me parece muy atinada la observación que hacen sobre comer de todo, porque a mí me pasa eso. Yo me gusta comer, pero tal vez no tengo tanto conocimiento, no tengo tanto paladar, no sé cocinar. Y con las chicas que hacen Catalina, o que son amigas mías, yo las ayudo en comunicación, lo que aprendí es a educar el paladar, a empezar a comer de todo, aprovechar todo el ingrediente, todo el producto, animarme a sabores distintos o a productos que uno no está acostumbrado a consumir, comer de estación, que es muy importante, comer lo que hay en estación, respetar los ciclos, comer otro tipo de carne, aún si te gusta la carne, podés probar carne de pastura, probar otros cortes de la vaca, no comer siempre los mismos cortes, que no se desperdicie la comida, probar otras carnes, carnes de casa, por ejemplo. Así que la experiencia en Catalina, para mí en lo personal, tuvo mucho que ver con educar el paladar y empezar a entender que hay muchísimo más que lo que estamos acostumbrados a comer. O sea, usted tiene boca, comía lo que sea, y ahí empezó esto, que es la nueva información, aprender desde la boca, desde los sentidos. Y cuando vos empezás a probar, ¿cómo se llaman las creadoras de este concepto Catalino? ¿Cestación? ¿Saludable? ¿Cómo se llaman esas? Mariana y Raquel. Mariana es la chef del restaurante, que tiene una trayectoria como chef de muchísimos años, y son hermanas, ¿no? Y Raquel es la socia, la ideóloga también, con quien, digamos, entre las dos, le dieron vida a esta propuesta. A ambas les encanta comer y cocinar, vienen de una familia de cocinar, de estar muy en contacto con los ingredientes desde muy chiquitas. Hace mucho tiempo querían tener un restaurante, pero querían algo que le dice una vuelta de tuerca a lo que estamos acostumbrados en gastronomía, en Argentina, en Buenos Aires. Entonces crearon este restaurante, lo llaman Cocina Sincera, ¿no? Porque el valor agregado de Catalino es que conoces cómo se hizo el plato que estás comiendo, ¿no? Cómo llevó esa comida a tu plato. Todo lo contrario del siglo XX, que era, el ingrediente secreto no te lo vamos a contar, y esto es mágico, y solamente si sos, ¿no? Totalmente diferente. Claro, y además hay una búsqueda muy interesante de relacionarse con el productor, ¿no? Que el productor esté más cerca del consumidor y que nosotros como consumidores sepamos quién hizo lo que estamos comiendo, cómo se hizo, qué esfuerzo llevó, cuánto cuesta también que los ingredientes lleguen a tu plato. Comer diverso, comer de estación, con lo cual es una propuesta muy sustentable. Solo se usan vegetales agroecológicos, es decir, que no hay químicos involucrados en lo que estamos comiendo. Carnes de pastura, con lo cual no son animales que vivieron adentro de un feedlot o en un criadero pasando una vida tortuosa, ¿no? Hay un respeto muy cuidado en torno del producto y eso hace que, no solo que el sabor es increíble, digamos, eso es lo que a mí me fascina. Ahí podemos ver la cámara y las imágenes con las endorfinas claramente, porque está recordando lo que es comer una carne de pastura, que es como la comían nuestros abuelos, como lo comió todo el tiempo la humanidad hasta hace poco tiempo. Nosotros estamos cambiando la forma de comer, no porque comer carne o no, sino por los agroquímicos y las pasturas y la forma de alimentar a esta carne. ¿Usted sabía eso? Por la diferencia. Es muy interesante este tema porque hace poco escuché una nota que hablaba sobre el nutricionista de Messi, ¿no? Mucho se habló de esto en su momento durante el Mundial de Brasil 2014, que Messi después de los partidos o antes, vomitaba. Nadie podía explicar por qué, Messi había ido a un montón de médicos, nadie había sabido dar con la tecla, y le recomendó de Michelis un nutricionista. Fue este nutricionista, un italiano que no era muy conocido, y le recomendó cambiar su alimentación completamente, ¿no? Incluir mucho más lo que son los frutos secos, lo que es, bueno, obviamente frutas y verduras, pero orgánicas, y también, bueno, cambiar los cortes de carne, ¿no? Y bueno, es impresionante cómo el estado físico de Messi cambió un montón, adelgazó muchísimo, de todas maneras con muchísimo más músculo, y tuvo muchísimos menos desgarros, ¿no? Que era una lesión sumamente recurrente en Messi, y en los últimos años lo hemos visto lesionarse poco y nada. Y probablemente... Es impresionante. Usted lo ve desde... La frase, digo, que dice, sos lo que comes, ¿no? Un poco es así, ¿no? Y esta diferencia de... Que bueno, Messi tuvo que hacerlo, y gracias a Dios tenía la experiencia de que le iba mal con esa dieta, y no sabía por qué. Y en Catalino ya la están ofreciendo, porque es un buen lugar, porque hay que empezar a aprender lo que antes era lógico. La abuela te cocinaba, vos sabías dónde sacaba el tomate, conocías al verdulero, el verdulero no te iba... O sea, te cuidaba. Es como una cadena de cuidados. Cuando vos te conocés a quién le va a llevar la comida, le vas a dar... Nunca le vas a dar algo feo, pero en el supermercado, las góndolas están ahí. Y ojo, que empezaron las góndolas irradiadas, que es fruta y verdura con más radiación, que no se te ponen feas, ni afuera ni adentro, ¿ok? Adentro de tu cuerpo tampoco se descompone. Seguramente que en Catalino, y de hecho cambian cada 15 días, ¿no? Sí, ese es otro gran eje de la cocina en Catalino, el menú cambia cada 15 días para respetar las estaciones y la disponibilidad de los productos, con lo cual, sí, hay un aprovechamiento superintensivo de los productos, no se tira, no se desperdicia nada, y en este cambiar de carta cada 15 días, se busca eso, que lo que el productor tiene a disponibilidad, se aprovecha al máximo, y los platos se crean a partir de eso. No es que hay una carta prefijada, sino que Mariana, cuando los productores le avisan de qué dispone en esa semana, ella empieza a idear la carta. Esto sucede todo en cuestión de días, digamos, para darles un ejemplo, hablamos esta semana, hablé con ella, el martes terminó de idear la carta, martes última hora, creo, o miércoles. El miércoles la publicamos, y ayer jueves ya era el estreno de la carta, nos juntamos, probamos los distintos platos, o sea que es todo muy... Tú ya es una tarea de entrenamiento feroz, tengo que ir a probarlo. ¿Y dónde la podemos ver la carta, por ejemplo? A ver, la de ahora. La de esta semana igual se las puedo mostrar, pero de todo modo no pueden. ¿Todavía no está subida? Sí, sí, sí. ¿A dónde? Pero está en Catalino Restaurant, en Instagram y en Facebook, está subida en ambos lugares. Muy bien, entonces ahora estamos haciendo una interacción entre la radio, nos están viendo cómo buscamos, y si vos estás ahí, y nos estás escuchando, no por tu celular, no lo cambies, porque depende, no tenemos... Pero podés ir a buscar a Catalino... Catalino Restaurant, en Instagram y en Facebook. Y ya sabemos qué podemos elegir, porque no siempre es lo mismo, y estamos estrenando carta. Catalino... Restaurante. No, restaurante. Pero, a ver, todavía no existe el botón que me encantaría, el del delivery. Claro. Yo quiero el botón de me gusta y el del delivery. Toque aquí y te llega el delivery por la impresora. Claro. O como una teletransportación. Claro. Pero en Catalino hay una cuestión, una relación muy delicada con la frescura de los platos, con lo cual vos te sentás a comer y se prepara todo en el momento, no hay nada... No podría haber delivery. Sería muy difícil del delivery. Igual a mí me encantaría, obvio. Pero, ah, mire, mamá, bien pollita. Porque es como... Claro. Ahí lo que me estás contando es estar como entre casa. Exactamente. Es una casa, Catalino funciona a puertas cerradas, es una casa por colegial, es súper linda, súper íntima la experiencia, y a su vez todo el personal de Catalino, por eso hacemos estas reuniones de presentación de los platos para que conozcan a los productores, a los ingredientes y cómo se hizo, qué particularidades tiene cada plato, con lo cual cuando te sentás a comer, el camarero o Raquel siempre te pueden contar cómo se hizo, mismo está Mariana ahí que sale al salón y te cuenta cómo se hizo, cuáles son los productores. Y un detalle interesante es que en el menú, debajo de los platos, figuran los productores que contribuyeron con sus ingredientes a esa carta. Así que eso es una manera de conocer a los productores también. ¿Se anima a probar tempura de coliflor violeta? Sí, ¿me deja sumar a la mesa? Sí, venga, venga. Estamos comiendo, venga a picar. Te estaba preparando la picada que sale con queso de oveja, salame de ciervo. Esto es lo nuevo. Las vengo escuchando y la verdad que ya, lo primero quiero saber dónde, ¿eh? Y cómo, pero la propuesta de los platos no la voy a... Es re pancoe, es re alta pancoe, que es esta forma de volver a lo natural, a nuestro tiempo. Esto del... Pregunto porque lo acabas de comentar, Victoria, ¿no? Sí. Carlos Klerici, mucho gusto. Me presento a todos, ¿cómo les va? Buen día. Digo, este tema del restaurante cerrado, ¿qué particularidad tiene y qué beneficios trae, digamos? ¿Por qué uno hace un restaurante abierto o por qué hace una casa cerrada que solo es por reserva, digamos, previa, no? Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Primero, que es una propuesta bastante disruptiva, bastante nueva, con lo cual también hacer algo a pequeña escala te permite probar y ver hasta dónde llega y cómo repercute, que por ahora, afortunadamente, gusta muchísimo, pero es una manera de también hacer esta educación a los paladares en Buenos Aires, que no estamos acostumbrados a preguntarnos mucho sobre lo que comemos. Y por otro lado, como es tan cuidada la propuesta y la relación con los ingredientes, la idea es que no se convierta en algo que, digamos, que se vaya a las manos en el sentido de, por ejemplo, Mariana recibe una cantidad limitada de los ingredientes. Si el restaurante fuese inmenso o estuviese abierto todos los días, sería más difícil calcular... Caeríamos en la inevitable industrialización, que es lo que justamente se quiere evitar, claro. No, y también sería difícil calcular cuánto producto necesita. No siempre hay producto suficiente para alimentar a muchos cubiertos, pero de todos modos, es el camino que estamos transitando hacia, digamos, por ejemplo, empezamos abriendo jueves, viernes y sábado a la noche y ahora también abre domingos al mediodía. Así que la idea es ir hacia ese lugar, pero bueno, es una casa que tiene una capacidad limitada. Repetimos, jueves, viernes y sábados por la noche y ahora domingo al mediodía. Exactamente. Como novedad, esto es lo nuevo, el domingo al mediodía. Está en colegiales. Está en colegiales, es Maura y Freire, en general pasamos la dirección por privado para evitar que la gente se confunda, tenga la dirección y vaya directo. O sea, estábamos haciendo muy bien. Le dijimos que están en Facebook, que nos empiecen a escuchar, a deleitar. Hablamos de este proceso de educarnos. Si usted estuvo escuchando... Todo. ...viendo de Finlandia, ahora nos van a explicar. ¿Se acuerda cuando nosotros nos sacábamos a Braidot que iba a explicarle a Finlandia cómo usar el cerebro? Sí, sí. O sea, y ahora... Yo estoy acá en la Valle, estoy como anonadada. En la Valle... No, estoy en la Red de Santa Fe. Nadie me viene a preguntar cómo hacemos esto de estudiar con las manos. Y hoy en esto que está hablando de Catalino y hablar de esto de hacerlo como en casa, es impresionante la experiencia. Cada panko me trae una referencia. La experiencia corporal entre ayer y hoy que estoy encontrando con esto que es volver a amasar. La experiencia del amasado, del vos poner tu propia energía, a los chicos los deja que no reconocen ese estado. Porque es un estado de paz, que no quieren moverse de la facultad. Nunca tengo que pedir que dejen el celular ni que presten atención. El ritmo pan, el ritmo de la comida y de la cocina los lleva a un estado que es absolutamente una experiencia novedosa para estos tiempos. Sí, de hecho, otro aspecto para mí que es muy interesante es la relación que tiene Mariana, la chef, con los platos. Como ayer, por ejemplo, que presentaba la carta y nos contó todo el detalle de cómo la llevaron adelante y me parece, por ejemplo, está empezando a hacer sus propios quesos y su propia ricota casera. Esta carta tiene ricota casera hecha por ella. Entonces es una manera de involucrarse más, participar más y que sea lo más artesanal posible cada plato que probás ahí. Lo fenomenal, porque uno dice la fruta, verdura orgánica, la carne, pero no, hasta los más mínimos detalles. La ricota, los quesos, el aceite orgánico, la sal también. La sal también viene de Jujuy, que tiene un proceso súper delicado para producirse. Nosotros tenemos una relación con la sal, que es como, bueno, le pongo sal a todo. Y la realidad es que cuesta mucho producir cada ingrediente de los que uno tiene en un plato. Así que tener la oportunidad de interiorizarse y empezar a decir, bueno, cuánto cuesta producirse el plato que estoy comiendo. Más allá del precio, que además es otro tema, al trabajar con productor directo, los precios de Catalina están dentro de un margen accesible, con lo cual no es que la idea es... Es todo lo contrario, claro. Claro. Sí, porque a veces se piensa que, se piensa o no, la realidad es que a veces uno dice, compra orgánico y es mucho más caro que la verdulería común, ¿no? Claro. Deberíamos apostar a que al trabajar más, al comprar todos más con productores, sin intermediarios, los precios sean más accesibles. Sí, pero a mí me gusta lo que Mariana y Raquel están haciendo, que es zapatero a tu zapato. Acá todos tenemos boca, todos nos gusta comer, pero ellas nos están dando su don en el plato de comida para que nosotros vayamos a esto que te está pasando, a modelar tu paladar, porque también hay mucha información sobre hay que comer orgánico, hay que hacer... Pero es un estado religioso de tanta tensión que cuando vos llegas a comer, hay mucha gente, y vamos a decir la verdad, que entra en estado de estrés y de angustia por todos los no que se están diciendo que hay que no hacer. Porque no es no cualquier cosa, porque vos a lo mejor tomaste una leche de soja y es tan industrializada como la leche de vaca. Acá la idea es que Raquel y Mariana... Y Mariana, claro. Claro, uno va con la tranquilidad de que todo lo que vaya a consumir está dentro de esta línea. Sí, y además yo creo que hay algo muy simple en Catalino que es comer bien con los ingredientes correctos, es más rico, hace mejor, los sabores son más intensos, es más sustentable, con lo cual tu impacto ambiental es menor y tiene más que ver con, como decís, la forma en que se comía antes y la forma natural de comer. Por ejemplo, respetar los ciclos, que uno no quiera que haya un vegetal o una fruta durante todo el año, sino comer lo que hay y por supuesto cuando comes de estación se come más rico porque es la época en donde ese vegetal, esa fruta... Y si nos vamos al premio Nobel de este año, bueno, empezamos a respetar la cronobiología, pero no solamente del día, sino de la estación, porque la naturaleza está hecha en un ciclo perfecto. Perfecto, porque como un dios que se le ocurrió algo que funcionaba. Claro, que comer frutillas en invierno, ¿no? Estas cosas raras que uno dice, pero ¿por qué? Porque ese es el momento del control del tiempo, porque estamos contentos porque antes no podía ser no sustentable porque no tenías heladera, o sea, esperabas que el tomate estuviera para sacarlo. Pero ahora, ayer, que pasó un día bastante complicado en muertes, claro, la gente empezó a morir más joven, porque esa es la consecuencia de empezar a comer de una manera no sustentable. ¿Y por qué lo digo así, tan cruelmente? No para que no vayamos a catar el mes, sino para que vayamos a ver cómo es comer sustentable y la sustentabilidad tiene que ver con el estilo de vida, como le pasa a Messi, que se le terminaron sus problemas. No le pasó nunca más, ¿no? Nunca más, nunca más vomitó y tuvo muy pocos desgarros. Recordemos que Messi en la previa de Brasil 2014 vivía teniendo desgarros y no se sabía si llegaba al Mundial o no en un momento. Y se sabe que es el cambio de alimentación. Sí, sí, sí. Y muchos se sumaron, el Kun Agüero también, varios futbolistas y ahora, bueno, obviamente el nutricionista ese. Es top, ¿no? Es un top. En el mundo, lo buscan todos. Y bueno, porque usó algo, alguien famoso que lo hizo visible. Eso es lo bueno, que te den la confianza. Sí, creo que incluso lo que comentás tiene que ver con la trofología, que es una disciplina que estudia la relación de los alimentos con el impacto en el organismo, ¿no? Y justo uno de los camareros de Catalino es muy estudioso de la trofología y va a dar un seminario de alimentación natural en Catalino dentro de dos sábados, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Uno está acostumbrado que, bueno, más o menos como variado y como poquito y con eso estoy bien. Y hay alimentos, combinaciones de alimentos que tienen que ver con estar bien, sentirte bien, tener tu mejor estado orgánico, ¿no? Así que también estamos yendo para ese lugar de educar desde cómo comer y cómo cocinarte vos mismo. Ah, bueno, avísanos entonces. Sí, está también publicado en las redes de Catalino en el Seminario de Alimentación Natural. Bueno, repasamos entonces cómo conectarnos para los que estén escuchando y para que nosotros agendemos también. Las redes de Catalino son Catalino Restaurant en Instagram y en Facebook y para hacer reservas también pueden llamar al 15-6384-6461. Repetilo, 15-6384-6461. Pueden reservar para hoy, para mañana a la noche, domingo al mediodía y si no, para la semana que viene también. ¿Viene con demora o podemos, todavía estamos a tiempo? Yo creo que es posible, pero hay que apurarse porque los viernes, por ejemplo, es un día que está siempre bastante colmado, ¿no? La gente se... O empezar a disfrutar el domingo. También. Claro, también. Aparte la casa es hermosa para ir domingo de día, así que... Excelente. Y se ve con solcito. Sí, 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 súper lindo. Bueno, Victoria, gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio de difundir la ocasión. No, no, al contrario. Si una casa es comunicadora, entonces está bien que venga a la radio la comunicadora y no la cocinera, porque es otra tarea. A la cocinera la vamos a conocer allá. La vamos a conocer allá. La vamos a conocer allá. Totalmente, totalmente. A ella, ella habla, Mariana y Raquel la tienen clarísima, hablan súper bien, pero bueno, vieron que a veces los chefs son un poco más reticentes. Igual no podían porque trabajan ambas, pero a veces uno es más reticente. Sí, este es trabajo. La verdad que esto fue un acto de mucha confianza. Las queremos mucho a las chicas también de la agencia que tienen. Natalia Kiaco fue con su libro en La Señora Cocina. Una genia también. Sí, Natalia, yo tengo su libro y como es una muy buena comunicadora, es muy bueno el libro. Y en casa cambiamos la comida. Cambió mucho los hábitos de comida a partir del libro de Natalia. Y salen y dicen, mmm, qué es. Por eso digo, es un acto de confianza, porque les contemos a la gente que todavía no probamos catalino. Normalmente cuando recomendamos algo, o un espectáculo o lo que sea, porque ya lo vimos. Pero bueno, en este caso, acto de confianza. Acto de confianza y de confianza total a lo que tiene que ver con esto, de volver a la naturaleza, a compartir, a repartir. Porque cuando uno comparte, reparte.